Música Vamos a empezar desde ya Con la historia A Shadow Falls Pero con mods Espero que esto tenga sentido O sea algo Más entretenido de lo que es la historia Porque esta historia no es muy buena Pero Con unos cuantos ajustes Se puede volver algo excelente Así que empezamos Dificultad extra Porque necesito eso de dinero Antes de que se pierda cuando llegue Arcade Edition Necesito mi vaso de agua Este es el Sargento Reyes Cuando estaba muerto En Overwatch En Overwatch Tengo que devoura Yori ¿Qué diablos eres? ¿Qué diablos eres? Somos dos franquicias distintas Devoura Atrás niño emo Yo soy más emo que tú Persona Ok Reeper Has sido traído de vuelta a la vida Gracias al poder de Mercy Lastimosamente Lastimosamente Como Colleen no había salido Para entonces No está disponible El cambio de modelo Para ella Y aunque tengas a Colleen Modeada Este modelo Es completamente distinto A su modelo En el juego ¿Qué diablos es? ¿Qué diablos es? ¿Qué diablos es? Que eso sea harta de 2D En una memoria Pero así Que rápida Oh ¿Qué es eso? ¿Otro Reaper? Man se ve cool Increíble que también Que el mod de Bison Se ajuste También a ese A esa luz Púrpura Rosada ¿Dónde están mis shotguns? Ok No se aprecia aquí Pero lo tengo ajustado Para que este fuera Un Nash De color blanco Lo más blanco posible Oh god Uy Empiezo con menos vida Ok Recuerdo que esta es una De las peleas más difíciles Del modo extra Oh god Oh god Ok Vamos Yeah Bien Ok Voy a estar atrapado En esto Por un largo tiempo Ok Calma Calma Bien Calma Nerf Oh my god Nerf No Como eso no Ok God damn it Difícil con este mal Hola San Te acompañaré hasta donde pueda Tengo cosas así Gracias por venir San Ahora mismo estamos en la pelea de Reaper bueno y Reaper malo ¿No? Oh what Oh what Calma Bien Calma 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 Oh my god My god Oh my god Oh my god Aquí en la computadora más o menos T-reble te... Te lee tus inputs So, es un poco mas dificil Ok, calma, calma Uhhh, dammit Ok, con calma Tengo menos vida Y este tipo sabe lo que yo puedo hacer Bien Vamos con cosas básicas Vamos con cosas básicas Solo vamos con lo que sabemos Bien, no castigue eso bien Calma Por cierto, no se si el gana barra mas rapido que yo Shit Calma Calma Bien Bien, estamos cerca Estamos cerca Ohhhh, bien Bien, listo Pasamos una de las peleas mas dificiles de... De este modo ¿Cómo rayos se desconfiguro mi control? ¿Cuándo? Yes, toma eso Reaper, barbado Yo soy el verdadero Reaper Eso fue lo más impresionante Parece que no te has olvidado tu tren de Air Force Ahora estás listo Ahora estás listo para unirte a Talon Reaper O a Blackwatch, dependiendo de como sea el canon de Overwatch Tengo una información valiosa Tienes que encontrar a este hombre Tienes que encontrar a este hombre Y tomar la pieza que tiene Estás a mí Oh por favor que cambie la imagen Que cambie la imagen de la foto Si quieres derrotar a Ryzen Tienes que destruirás Ah, ok Espero que las ajustes con las demás personas se hayan mantenido Hola Jordan Espero que estén disfrutando la travesía La vida y obra de Reaper o de Sargento Reyes Yeah, Dalsin sufre un cambio de sexo Hola, oh Hola Lucario Ok, llegas y vas a pelear de inmediato con Con eso Por cierto, para aquellos que no sepan Quien es esta tipa o Por que rayos de tal disc asociada con Dalsin es Sherry Aparece en la historia de Street Fighter Existen disc los maestros de De la yoga Dalsin es uno de ellos Y el único maestro que es mujer Se llama Sherry Creo que se llama Sherry Lo único que existe de ella es Es una hoja de arte Pero alguien decidió que Sabe que vamos a hacer que Sherry sea de verdad Pero se lo dio a Dalsin y mantiene la voz Oh Nice Nice Bien hecho Lucario Tú eres el héroe de esta historia Mira tu pezuña Hasta puedes ver donde el creador puso las texturas así Que pa' unir bien la cabeza Ese cambio de sexo no te hizo favores A tal simple Oh, Iori se salió Se salió de King of Fighters 14 y vino para acá Es raro, las gotas del suelo tan diseñadas como para que cayeran de las rastas de Nekali Pero, bueno, el modelo no los tiene Podemos asumir que todo esto se va cayendo de su jacket Ok, Iori está suda en grandes cantidades Solo tenías que moverte un poquito, no tenías que hacer teleport Ok, ¿a quién usa aquí? O sea, en esa pose se ve bien En cuando tiene que gritar o mover la boca No tanto Nice Nice, vamos bien Man, las garras se ven excelentes con Y de casualidad en King of Fighters Para alguien que lo juegue Este Iori es porque tiene las uñas largas O es que de verdad El tipo Puede hacer disquefectos de corte Con sus manos Array Demet Bien Calma Quiero el dunk Quiero el dunk Dunk Dos puntos Dos puntos Mega Lucario no puede continuar La victoria es para Iori Bueno, ya es mega No sé si hay algo más que se le pueda poner a Pokémon para que tenga más poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dejes que el Satsuri no Hando te llevará a cabo! ¡Uff! Ok... ¡Ah! Y... ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Ok, esta es la segunda pelea más difícil Porque creo que Dalsing solo tiene una sola pelea Y... Muy poca gente sabe usar Dalsing Muy poca gente Creo que la población de Dalsing en línea está como extinta Aparte de Filipino Champ y... Creo que... ¡Oh Dios mío! Y un tipo de Nueva York Pero... Esta es la segunda pelea más difícil ¡Uff! Ok Bien Porque lo único que pasa es poke Eso es todo Y agarrar Calma Demet Bien Vamos Bien Vamos Vamos pierna No me falles Bien Quémate No 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 Fuck Estamos cerca Estamos cerca Vamos Sherry Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú piques Oh my God Tú Oh my God Oh God Very good 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 Necesito que esté allí Y que pierda el mundo todo Muy agradecido Becampidé Lesiones no ¡Calma! ¡Muy bien! ¡No! ¡Please! ¡Yes! ¡Yes! Otro abajo, Sherry ¿Será un nuevo Pokémon? Me sorprendería si en algún plot de Pokémon digan que alguien crea una Master Ball del tamaño de la Luna para robarse a todos los Pokémones de la Tierra ¿O no? ¡El Reaper! ¡Oh! ¡Oh! Eso no se vio bien Necali sólo aparece cuando hay una gran crisis O sea que él estuvo presente en la Guerra Mundial 1, 2 y la fría Y Vietnam creo Tragándose a la gente O supuestos guerreros por ahí, al parecer los humanos Y ahora tenemos un hombre ¡Estráneo esa linea de texto ahí, al inicio! Ah, nuestro héroe, Skulomania Ok, creo que este Skulomania lo hizo The Jank En el momento en que él descubrió cómo usa la textura que tiene Y que en la tela creo que lo aplicó a varios de sus mods No puedo ignorar a alguien en distrés Ok, Skulomania Ese es el único movimiento bueno que he visto que estos secos se pueden usar Y ni siquiera sepa que Bison pide que sus soldados tengan una capita de mago de Ku Klux Klan Calma, oh no Tiempo que no juego con este tipo Nice Nuestro héroe Skulomania No te preocupes niñas, solo soy un sujeto vestido de esqueleto Superhéroe de Japón que trabaja en una oficina y en las tardes es un superhéroe ¿Qué? ¿Estás capturado por esos soldados? Tanto tal como que muevan los ojos como si fuese Spiderman El nuevo Spiderman Que tiene los ojos digitales que se abren y se cierran No se ve raro, ah Porque no hay nada ahí Bingo ¿Sabes dónde están los demás hackers? Especialmente mi amigo que... Creo que el amigo al que él se refiere Su arte oficial únicamente aparece en el cómic de Rashid O sea, existe un cómic donde hablan de Rashid como es que... Lo que él hace en su ciudad natal Y él tiene un amigo... Y él tiene que varios amigos que son científicos Y él tiene que varios amigos que son científicos Pobre de él... Convierte a la gente en comida de pájaro Es el único buen mod que hay para fans Y es... Eso Y es excelente Ajá Todo el mundo reaccionaría así Apenas ven a alguien vestido así ¡Oh! ¡Eso es! ¿Quieres esto? ¡Bueno! ¿Por qué no hacemos un traje de esta pieza para mi amigo? ¡No hablamos demasiado! ¡Puérdame a mí! ¡Puérdame a mí! ¡Puérdame a ti! ¡Los colores se ven bien! Las patas de gallo también La cabeza... Es como si... El Angry Birds Rojo... Como que se puso en la cabeza de Fang Tomó control de su cuerpo Y ahora... Es de que mitad humano mitad pájaro Calma... Calma... Pongo el veneno... Bien... ¡Ouch! Calma... Calma... ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Hombre pájaro! ¡Bien hecho! ¡Nombre pájaro! ¡Hombre pájaro! ¡Bien hecho! ¡Muy fuerte! ¡Bien hecho! Yo si No lo puedo tomar en serio Ok aquí es donde esta el otro Más o menos que es Sting pero para Alex Es el único aparte de Nostalgia de Alex Que existen disquemots para el Como que la gente tampoco se ha puesto Disque muy No le ha dado disque mucho interés a Alex para serle mods Oh no No se activo para Ibuki Rayos Ok se que se activa mas tarde pero Ah rayos Y tambien para esta God damn it Oh 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 Angel Come Oh 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 ¡Suscríbete al canal!